...pensado para ya poner siempre de vidrios y poder controlar a su rival. ...con inteligencia y eso que era uno de ellos, el enemas sabe que puede dar el tiempo necesario para que termine el combate y va a ser entonces el triunfo por la vía de la decisión. ...con inteligencia y eso que era el último asalto, el último round creo que es para el dominicano, pero bueno, el último asalto, el último round creo que es para el dominicano, ...pensado para el dominicano.